bueno buenas 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 nuevamente con un siguiente vídeo a toda mi gente a todos mis seguidores a todo el pueblo de este planeta donde estén escuchando buenos días buenas tardes buenas noches donde me estén viendo ok estaba viendo en anteriores vídeos muchas personas de pronto se han molestado o han puesto como se dice debito abajo porque pronto no han entendido el mensaje lo que he hecho o invitado a trabajar y a ganar bueno tener unos ingresos rentables desde la comodidad de sus hogares lo que yo siempre he querido es hacer como la vida fácil o no fácil más más lleva era a mucha gente que no pueden encontrar un empleo por por ciertas condiciones poderá porque en su país bueno no hay trabajo no hay empresa no hay negocio no hay nada porque no tiene experiencia porque cuando uno a una empresa siempre le piden experiencia y si tiene las experiencia entonces ya le da a ya sobrepasado entonces tampoco no califica para el cierto puesto cierto empleo entonces tenemos una una bonita forma y además segura para poder generar ingresos estamos en este momento de una vida en un momento pues de que se están moviendo las criptomonedas que es el nuevo dinero digital que va a revolucionar el mundo entero y cada día nuestros dineros físicos las monedas locales de nuestros países poco a poco irán desapareciendo porque eso es la tendencia y eso es lo que se va a venir y vamos a ver todo todos todos porque eso no nadie va a ser ajeno de eso todos los países tendrán que ingresar a este comercio porque si no se van a quedar como dice el como dinosaurios como rezagados y van a estar por fuera de las plataformas de comercio en todos los países tienen que irse adaptando ya muchos muchos hasta los bancos ya se están adaptando a la nueva a la nueva tendencia a la nueva tecnología de por sí todo ya es electrónico su dinero que le paga a las empresas todo es girado a sus a sus cuentas y tú los manejas por medio de tarjetas plásticas a las cuales va a los cajeros a los almacenes y digita y paga pero nunca vas a ver un billete en la mano constantemente ya eso es una tendencia que mañana ya desaparecerá la el registro en la timbra de billetes de monedas locales eso ya no existirá con los años después del año 2025 esto cambiará totalmente y todo será electrónico únicamente pero bueno en este momento estamos ofreciendo o en mis anteriores vídeos le he mostrado el proyecto edinar siendo una moneda ecológica que lucha por la conservación de este planeta tanto en el estado del medio ambiente que está súper contaminado las el agua de vida que cada día escasea por la tala el acabado de los bosques entonces cada día se va se va como cerrando ese círculo y va siendo un poquito más difícil la la vida y eso le ha apostado el inad entonces dirá dirá muchos yo 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 pienso que muchos dirán este ya nos viene a estafar este ya viene a presentarnos una pirámide este ya viene a presentarnos un negocio fraudulento o allí ya nos van a robar el dinero bueno quizás y los entiendo porque en este momento han pasado y están pasando y pasarán muchos negocios muchos proyectos que detrás de ellos hay mucha gente maldadosa dañina que quiere estafar robar las ilusiones de la gente y yo también le recomiendo porque a mí me ha pasado también lo mismo he pasado por esas circunstancias he confiado en la gente he confiado en los líderes y al final esos supuestos negocios esos supuestas empresas hoy no están se han desaparecido y ahora están los líderes quien responde nadie nadie entonces si es recomendable mirar dónde ustedes van a poner los ojitos dónde van a poner la mirada dónde van a poner su dinero yo yo personalmente en este momento después de vivir muchas cosas recomiendo el narco en el inad la moneda ecológica que está dando mucho que hablar cosa que ustedes es algo muy importante que deben de saber y aprender donde ustedes tengan que enviar dinero a una cierta persona o enviar dinero a una empresa no es de confiar no es de de tener seguridad porque quién le garantiza usted que esa empresa dure una semana un mes dos años nadie le garantiza esa página muchos ofrecen páginas que ofrecen grandes rentabilidades que ganan que mire que ya lleva tanto tiempo ganando y y desafortunadamente ingresas tú y al otro día se vuela y esa es la verdad y eso nos ha ocurrido a muchos entonces eso no es el inad el inad es otra cosa muy diferente el inad es una moneda una moneda que tú la coges la guardas su bolsillo y ahí no se le va a volar porque todavía no le han nacido alas esa moneda no viene con alas para que digamos que se va a volar no esa toda no se vuela y nunca se volará porque no a no ser que usted o yo le pongamos no sé le fabriquemos y le peguemos unas alas para que huele eso no va a pasar tú compra la moneda aquí se compra la moneda en los e-chain en las páginas de compra y venta de monedas de criptomonedas tú puedes mirar en coin market card ahí está el inad coin ahí está la monedita tiene un valor compre monedas guarde las sus bolsillos que día a día se van valorizando y cuando tú las vayas a vender ya tiene un valor mayor al que lo compró hoy y eso es una manera de rentar una manera de ganar dinero verdad ahora fuera eso muchos de acá muchos yo sé que que han hecho clarín clarín el comercio electrónico comprar y vender comprar barato y vender carito verdad y eso genera también unas ganancias pero qué bonito en este momento de dinar que le está le está permitiendo a todos a todos minar o sea producir más monedas solamente contener su pc su computadora prendida con su wallet o su monedero de edinar abierto ahí está minando día a día día a día el 0.65% diario del balance que tú tienes ahí arriba en su página cuando se registre pues porque ahorita pues no no se ha registrado pero cuando se registre va a ser tener un balance de las monedas que tú hayas comprado ya sea mil monedas dos mil cinco mil diez mil monedas lo que tenga sobre ese balance vas a generar el 0.65% diario no es mucho pero es algo más rentable más garantizado y más seguro entonces eso es lo que yo quería hacer una aclaración porque mis anteriores vídeos he visto que que han puesto manito dedito abajo porque quizás no han entendido o pensarán que es una estafa no nada nada porque entonces estaríamos hablando que es bitcoin que es la moneda que en este momento está revolucionando el mundo entero que la que tiene el valor súper elevadísimo llegó hasta 19 mil dólares en este momento 59 mil dólares ya y vuelve con la tendencia hacia arriba entonces dirían eso también es una estafa porque ya los gobiernos la están hasta incluso usando la china es la más consumidora de bitcoin y muchos países del oriente y de latinoamérica también se está comercializando y hay cajeros cajeros electrónicos en colombia donde se puede con su tarjeta de evitar bitcoin igualmente el inares entonces échenle un vistacito tienen que mirar y ahí si valoramos y decimos es malo no ahora si usted no le interesa eso tranquilo no no pasa nada es que esto no es obligación para nadie simplemente el que la conoce y le gusta trabajar con esta tendencia de las cripto porque es otra forma de trabajar y ganar dinero honestamente porque todo mundo no no es para eso obviamente a otros les gusta estar de empleados a otros les gusta estar de gerentes a otros les gusta estar de supervisores a otros les gusta estar de bueno limpiando las calles y es un trabajo respetable y se gana dinero también otros nos gusta estar con un puesto de arepas vendiendo arepitas y se gana dinero y ese es su vida y hay muchos que nos gusta la vida del internet donde genera también ganancias con estas tendencias de las criptos en esta en este momento entonces ya cada quien decide que es lo mejor pero yo les presento esta oportunidad si alguno le interesa pues allá abajo están todos mis datos y me ubican tengo mi whatsapp un grupo grande de edinar y ya ya nos ubicamos y les ayudamos les orientamos cómo acceder a al registro de edinar y que empiecen realmente ustedes a ver cómo se gana de bien no mucho porque pues aquí no se infla o no se gana cantidades sino que se gana a medida de que tú tenga las posibilidades de comprar más moneditas y ir minando entonces lo que yo les muestro que de poder minado también ganan por tenerlas ahí que la moneda diariamente se va valorizando también ganan si hacen trading o sea la compra y venta de monedas en los exchange en jovenet se comercializa mucho la moneda y ahí por comprar barato y vender carito también se gana también se gana entonces son como tres formas de 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 rentar o de ganar con la monedita lo bueno es que usted no tiene que mandar plata a ninguna empresa no tienen que mandar plata a ninguna persona para que les dé intereses no nada eso no esto no es eso son los negocios o sea las páginas pero eso sí es un poco complicado porque quién le garantiza a usted su dinero quién le protege su dinero a nadie mientras acá el inad tú es el que tiene la que tiene el control absoluto de su dinero porque tú lo coges lo guardas en su moneda en su bolsillo o lo mantiene en los exchange en las páginas de compra y venta allí y la vendes a la hora que quiera aquí no es que compró su moneda y ahora cuando no que tengo que esperarse tres meses seis meses una no no nada a la hora que tú deseaste hoy lo compró mañana dijo ah ya me arrepentí de comprar esas monedas venda las vaya a jovinet y las vende de inmediato eso es un cheque al portador dinero de efectivo las vende por bitcoin por dólares por pesos colombianos pesos chilenos bueno depende el país donde esté las cambia y listo le pago y chao adiós ya no no tuvo nada que ver con el inad verdad entonces mis amigos de corazón uno les ofrece las cosas pero ya ustedes decir si hacerlo o no hacerlo le explica uno la manera como se gana en esa en el inad de una manera sencilla de una manera segura y de una manera como entendible para todo mundo les deseo un feliz día feliz noche y sigamos adelante sigan viendo mis vídeos un like y seguimos adelante para seguir produciendo